Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh amabilísimo Jesús mío, para probarte mi gratitud, y en desagravio del gran número de infidelidades con que te he ofendido, Yo te ofrezco mi corazón, me consagro enteramente a ti, y propongo con tu gracia no volver a ofenderte jamás. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, vivifícame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame venir a ti, para que con tus ángeles y santos, te alabe y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio a la llaga del pie izquierdo. Pedimos humildad. Jesús dulce y humilde de corazón. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón inmaculado de María, Sé la salvación del alma mía. Segundo misterio a la llaga del pie derecho. Pedimos la caridad fraterna. Jesús dulce y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón inmaculado de Jesús, en ti confío. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Tercer misterio a la llaga de la mano izquierda. Pedimos la pobreza espiritual. Jesús dulce y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Corazón inmaculado de María, sé la salvación de Jesús, en ti confío. Cuarto misterio a la llaga de la mano derecha. Pedimos la gracia de saber obedecer. Jesús dulce y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Quinto misterio a la llaga de su costado. Pedimos la gracia de la aceptación a la voluntad de Dios. Jesús dulce y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Corazón sagrado de Jesús, tened piedad de nosotros. Corazón inmaculado de María, rogad por nosotros. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, tened piedad de los moribundos. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, oídnos. Jesucristo, escuchadnos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que sois un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Padre Eterno. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo, en las entrañas de la Virgen María. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de Majestad Infinita. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Santuario de la Divinidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hoguera encendida de Caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Receptáculo de Justicia y Amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Lleno de Amor y de Bondad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Abismo de todas las Virtudes. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Dignísimo de toda Alabanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y Centro de todos los Corazones. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside todos los Tesoros de la Sabiduría y de la Ciencia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita la Plenitud de la Divinidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Objeto de las Complacencias del Padre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, cuya abundancia todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Deseado de los Collados Eternos. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Paciente y Misericordioso. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rico para todos los que os invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Fuente de Vida y Santidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Propiación por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Saturado de Oprobios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús rasgado de dolor por nuestras culpas Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús traspasado por la lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús fuente de todo consuelo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús nuestra paz y reconciliación Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús víctima de los pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús salud de los que en vos esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús esperanza de los que en vos mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús ten misericordia de nosotros ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, atiéndenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Jesús, manso, dulce y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente para nosotros en ti, confío. Amén. Sigue habiendo tantos pies que lavar, sigue habiendo tanta hostia.